Como quisiera decirte Algo que llevo aquí dentro Clavado como una espina Y así va pasando el tiempo Sin atinar a decirte Lo que a diario voy sintiendo Por temor quizás oírte Cosas que oírte no quiero Como quisiera decirte Que cuando contemplo el cielo Tu estrella me va diciendo Como me faltan tus besos Como quisiera decirte Que me escuches un momento Para quitarme en el pecho Esto que me va oprimiendo Pedacito de mi vida Te quiero tanto Que no puedo soportar Oír tu llanto Te quiero tanto Te quiero tanto No puedo en un instante Estar sin ti Nunca, nunca, nunca Nadie quise tanto como a ti Nunca, nunca Nadie por amor me hizo sufrir Te amo Te amo Te amo Pasarán los días Pasarán los años Nuevas ilusiones Otras despedidas Otras primaveras Otras primaveras Habrán en mi vida Si tú me soñaras Allí yo estaría Pero a ti Olvidarte nunca Si juré contigo Olvidarte nunca Y a ti Olvidarte Nunca El jardín Tranquilo El hogar Ya está frío Ya no hay nadie En casa Tengo que empezar Ya ves Solo sin ti Yo no sé ¿Qué será Sin ti Mi vida Vacía Un invierno Más largo Más gris Buscaré La estrella Que brillaba En tus ojos Le daré Mi mano Y le pediré Que su luz Me lleve a ti Quiero Recordar esta noche Momentos Que no volverán Y hacer De aquellos Poemas Tristes Como una oración Una oración Que tiene Mucho amor Como el que yo Te tuve Alguna vez Tanto amor Que no puedo Explicar Porque ya No estás aquí Junto a mí Como ayer En mis brazos Mirando al cielo La oscuridad Y así estoy Recordando Tu amor Lloré Sí Lloré Como un niño Lloré Y al silencio Le diré Se fue O se fue Después Sí Después De rodillas Yo imploré Y el silencio Me dijo No sé No lo sé No lo sé ¿Por qué Se fue? ¿Por qué? Sí ¿Por qué? Mi amor Se fue Yo soy tu romántico Viajero Que te ama Que te ama Soy tu soñador Señor errante Soy tu eterno Acompañante Yo soy Quien te espera En cada esquina Y te dice Chiquilina Soy quien Te regala Rosas rojas Rosas rojas Sin espinas Te regalaré Te regalaré En cualquier lugar Un castillo azul Para soñar Y soñar Y en tu cuerpo frágil Dejaré Recuerdos De mi amor Porque mi corazón Late Más fuerte Cuando te veo El alma Se me agiranta Cada vez Que en ti Yo pienso Porque mis tan solas Noches Se me arrullan En el lamento Me doy cuenta Que eres tú Aquella Quien tanto Quiero Porque mi Corazón Llora Cuando te invade Un tormento Y las estrellas No alumbra Tanto Tanto Como Tu recuerdo Porque Paso Todo El día Sumido En el Empele Sol Me doy cuenta Que eres tú Aquella Que tanto Quiero Me doy cuenta Que eres tú Aquella Que tanto Quiero Como no voy A quererte Si contigo Soy feliz Como no voy A extrañarte Si no vuelvo Es hoy Por ti Quiero Que vuelvas Hoy me encuentro Tan solo Siento Siento Deseos De que estés Junto a mí Extraño Tus besos Quiero estar En tus brazos Y hoy Y hoy daría Mi vida Por tenerte De nuevo Y no Dejarte Ir No, 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 no Quiero Que te vayas Y me dejes Otra vez Necesito Tu cariño Necesito Tu calor Vuelve Vuelve Pronto Te lo pido Por amor Como deseo ser tu amor Para poder vivir así Con cada espacio De tu cuerpo Como deseo ver la luz De la mañana Y junto a mí Sentir aliento De tu boca Como deseo ser aquel Que compartiendo Está tu amor Y está bebiendo Aquel anís De maravillas Que eres tú Como deseo ser tu amor Para poder vivir así Con cada espacio De tu cuerpo Se me agiganta Un gran dolor Y un gran deseo De escapar Mas si estoy lejos Mas yo sufro Oirá aunque sea De tu voz De tu figura Y de tu andar Hoy me alimento Hoy me alimento Y me mantengo Como quisiera ser un Dios Para traerte junto a mí Y así no muera mi alegría Como quisiera comprender Que ya por siempre Que ya por siempre te perdí Me llevo el recuerdo Me llevo el recuerdo Envuelto en mis cosas Mi último beso Tu última rosa Tan solo nos queda Chao María Adiós mi amor Chao, chao María Hoy te digo adiós Amor a Dios No se puede continuar Ya la magia Terminó Ahora tengo Que partir Será Mejor Seguir nuestra Soledad Si hoy el cielo Se cubrió Quizás mañana Brille el sol No sufras más Quizás mañana Nuestro llanto Quiere atrás Y si me dices Que tu amor Me esperará Tendré la luz Que mi sendero Lo alumbrará Lo alumbrará Y volveré Como un ave Que retorna A su unidad Verás que pronto Volveré Y me quedaré Por esa paz Que siempre Siempre Que tu me das Que tu me das Que tu me das Y volveré A tus brazos caeré Las estrellas Brillarán Nuestro amor Renacerá A tus brazos caeré Que tu me das